Gracias. En esta oportunidad vamos a presentar un paquete de 5 casos que la Dirección de Investigación Criminal ha trabajado en forma exitosa. Hemos logrado intervenir a Carlos Maguiña Castro, alias Gánster. Continuando con esta investigación, debemos decir que se ha establecido en forma fehaciente y lo mismo que ha sido aceptado por este sujeto intervenido, su participación en el robo agravado a mano armada a la farmacia CID Pharma, ubicada en el distrito de Carabahío. También ha indicado la participación de los demás sujetos delincuentes comunes conocidos como Chiqui, Luigi, Neytan, César. A este sujeto debemos agregar que ha sido intervenido con un arma de fuego. Esta arma de fuego, sometida a la pericia grafotécnica que vemos en imágenes, ha sido posible establecer su número de serie, su operatividad, y que también ha sido robada a la empresa Optimus Security, SAC, con fecha 27 de junio del año 2016. Este sujeto, Carlos Maguiña Castro, en el robo a la farmacia, del cual se ha podido obtener imágenes externas, que también se la vamos a pasar a los medios, vamos a ubicarlo como el tercer sujeto que entra con la capucha. Él ha aceptado, vuelvo a reiterar, su participación en presencia del Ministerio Público y de su abogado defensor. Ahora presentaremos dos casos investigados por la División de Investigación de Secuestro, uno de ellos referido a delito contra el honor sexual, violación de una dama, y el segundo caso, un delito de secuestro, algo atípico. La División de Secuestro y Deterciones, el día 14, intervino a un sujeto integrante de una banda criminal, Los Ecos de Chorrillos. El hecho es que el día 6 de agosto, Giancarlo Anthony Ramírez Maza presenta una denuncia por delito contra la libertad personal, secuestro y por delito contra el patrimonio robo grabado cometido cuando salía de su domicilio ubicado en la calle Belisario Suárez Miraflores. Es así que mediante las redes sociales de Facebook es citado y al llegar a Chorrillos, este es intervenido y secuestrado por cuatro sujetos. En ese lugar, estos integrantes lo ingresan a este domicilio ubicado en Chorrillos, donde lo torturan con la finalidad de poder obtener el código o clave de sus tarjetas. Es así que después de tenerlo por más de un día y medio en dicho lugar, estos sujetos logran obtener sus tarjetas y comienzan a sacar el dinero de su cuenta bancaria. No contentos con ellos, también obligan a que sus familiares comiencen a depositarle a una cuenta del sujeto que ha sido intervenido y que corresponde al nombre de James Dávila Yance, el mismo que ha sido detenido el día 14 en el distrito de Vía María. El día 14, en hora de la noche, fue intervenido a inmediaciones de la avenida César Vallejos con la avenida Micaela Bastida, en Biel Sabador, encontrando en su poder dos tarjetas de débito, una del BCP y otra del Banco BBVA. Esta última tarjeta incriminada cuenta donde realizaban los depósitos. Se logró identificar a cuatro personas en este hecho criminal. Se acopió evidencia, material objetiva, tarjeta de débito, vinculaciones telefónicas, reconocimientos fotográficos, declaraciones y otros. Se estableció que Andrés Medrano Morán, negra, no ha habido, captó a su víctima mediante una cuenta de redes sociales en Facebook. Y Jaime Dávila Yance confesó haber participado como custodio del secuestrado mientras permaneció en el lugar de cautiverio y facilitó su cuenta bancaria en el Banco Continental, en la cual depositaron la suma de 500 soles. Esta es la conformación de esta banda criminal. El primero es el cabecía que estaba, que ha quebrantado el arresto domiciliario, que corresponde al nombre de Andrés Medrano Morán, negra, no ha habido. El otro es el que fue capturado, el que prestó su cuenta para el depósito del dinero del agraviado y sus familiares, así como fue el encargado de custodiar al secuestrado y a otras víctimas que han sido secuestradas. Y los otros son dos no habidos que están en proceso de identificación. Que el día 15 de septiembre, a las 20 horas de la noche, una dama de iniciales MGPL de 22 años denuncia haber sido violada por Jefferson Zulca Condori XXIII. El detenido bajo engaño llevó a la agraviada a su departamento, donde le ofrece una bebida alcohólica, seguidamente pierde el conocimiento y al despertar en hora de la madrugada se percata que se encontraba desnuda y que había sido abusada sexualmente. Inmediatamente, personal encargado se constituyó a realizar las actividades de inteligencia y pudo ubicar a este sujeto en Jesús María y procediéndose a su detención. Ahí pueden ver, en la parte inferior, él vivía en el octavo piso de un edificio ubicado en Girón Huáscar, 1966, departamento 104 de Jesús María, donde Jefferson Zulca Condori abusó sexualmente de esta dama. Ahora, 23 del mismo día, de inmediato nos constituimos a la dirección antes señalada, donde se aplicó la flagrancia delictiva y se logró ubicar al presunto doctor a inmediaciones de Girón Huáscar de Jesús María. Esto ha sido corroborado con el reconocimiento médico legal, donde concluye que la gravedad presenta lesiones traumáticas recientes genitales y extragenitales de defloración reciente y actos contra la natura reciente. Quiere decir que se comprueba plenamente que fue violada esta dama, motivo por el cual fue inmediatamente detenido y conducido a esta unidad el presunto autor. El presunto autor inmediatamente fue detenido y como pueden ver es el lugar donde se cometió este delito. Presentaremos dos casos resueltos por la División de Investigación de Homicidios. Uno de ellos trata de un feminicidio, lesiones por feminicidio, y el segundo caso es una intervención a una banda de asaltantes que han venido del interior del país, Urchico, pero que quiero resaltar la forma como es que investigación criminal también puede realizar actividades de tipo prevención. La captura de estos individuos antes de cometer el hecho delictuoso quizás evite un robo y posiblemente hasta donde hemos analizado lesiones o hasta la muerte de las víctimas. En esta oportunidad la División de Homicidios da cuenta del esclarecimiento de un feminicidio en grado de tentativa, ocurrido el 6 de mayo en Pachacamac, en circunstancias que la agraviada o la víctima en este caso se constituyó al poblado de Manchay a cumplir con un régimen de visitas, ya que estaba separada de su ex conviviente. En esas circunstancias el presunto autor, su ex conviviente, la seduce y con engaños la lleva a un descampado, a la parte rural del poblado como quien se dirige a Pachacamac, en su motocar. En ese lugar la agrede físicamente, la trata de estrangular, la saca violentamente el motocar y la golpea con un fierro en la cabeza. En varias oportunidades. La dejé inconsciente y ya cuando él pensaba que estaba muerta, se retira del lugar, la deja tirada en el medio rural y se retira. Horas más tarde fue auxiliada y llevada al hospital y hay que ser presente que ella se encontraba con 5 meses de embarazo. En el hospital le salvaron la vida y salvaron la vida también del producto de la gestación. El día 14 de este mes, luego de reunir los elementos de convicción, se logró la detención preliminar judicial con la participación activa del Ministerio Público. El Poder Judicial nos otorgó por 72 horas que se hizo efectivo en Manchay, en la cual se logró la captura de este sujeto y en el transcurso de las horas va a ser puesto a disposición de las autoridades judiciales para su juzgamiento. Vemos el medio empleado, vemos el motocar, donde fue llevada la víctima en lugar de los hechos. Es una zona rural, donde no hay luz y la forma violenta como la dejó a la señora, a su ex conviviente. Por celos, él le recriminaba de que por qué motivo había retomado una nueva relación y le reprochaba también su embarazo. Eso motivó a la acción violenta de este sujeto que pensó que le causó la muerte, pero gracias a Dios, gracias a la oportuna intervención de los vecinos en el lugar, la condujeron a un oso comio y le salvaron la vida. El siguiente caso que va a presentar la División de Investigación de Homicidios de la DIRINC y de nuestra Policía Nacional del Perú es la captura de una banda delincuencial que se desplazó de la ciudad de Chincha hacia Lima. Tenemos conocimiento nosotros y la opinión pública que en las últimas semanas se ha venido sucediendo asaltos y robos contra entidades bancarias y contracambistas. Y sabemos muy bien que estos delincuentes en su accionar delincuencial violento no escatiman ningún esfuerzo para lesionar o quitarle la vida a quien se lo suponga. Las labores de investigación criminales son labores también preventivas. Y en ese contexto, en el conocimiento de este desplazamiento y que venían en un auto blanco, estos delincuentes, en un auto blanco KIA Picanto y que se iban a hospedar en un hotel en La Victoria. Personal de homicidios de la Policía Nacional del Perú realizó las labores de inteligencia en La Victoria llegando a ubicar a este vehículo estacionado en el frontis del Hotel Bélgica. De inmediato se incursionó en una de las habitaciones logrando intervenir a cuatro sujetos que se les encontró en el interior de la habitación tres armas de feo que ustedes ven en la mesa, tres revólveres abastecidos con los proyectiles con los respectivos cartuchos listos para disparar. se les encontró una capucha también se les encontró uniformes tipo militar y lo más característico se les encontró también un croquis un croquis del lugar donde ellos estaban hospedados donde se puede apreciar la ubicación del hotel la ubicación de un banco conocido el banco de crédito que está ubicado en la avenida México y se puede apreciar la ruta de escape se puede apreciar un signo de dólares se puede apreciar con la inscripción cambistas y se puede apreciar también el posible escape e incursión con lo que nos lleva a presumir que estos delincuentes se encontraban en esta ciudad para atentar contra ese banco porque ustedes ven la ubicación del banco está a menos de dos cuadras del lugar donde ellos se encontraban alojados con esta acción hemos tratado de evitar este ilícito penal que ellos que este grupo delincuencial altamente peligroso y venido de la zona sur Chincha iban a cometer contra esta entidad bancaria creo que son casos muy importantes porque estamos esclareciendo varias tipologías de delitos robos secuestros homicidios y en este caso específico un bonito caso donde se está como dijo el general Juan Sotil de la DIRINCRI se está previniendo disuadiendo a que estos delincuentes no vuelvan a venir por este lugar toda vez que inclusive en el cloque se aprecian cuatro rutas de fuga entonces está bien planificado el asalto a esta entidad bancaria como también a los cambistas que ejercen su comercio de moneda extranjera a inmediaciones entonces hay un buen trabajo que está efectuando la DIRINCRI en sus diferentes especialidades tenemos aquí al coronel Zapata Suclupe de secuestros tenemos al coronel Jiménez Ramírez de homicidios está el coronel Carlos Césped de robos al mando de general Juan Sotil y los acompañamos justamente porque creemos que el trabajo que está desarrollando esta dirección es buena está direccionada a convertirse en tendencia y creo que todos los peruanos esperamos trabajo profesional y permanente de esta dependencia de investigación criminal así como también de la policía preventiva y sobre todo en trabajos de inteligencia que son horizontales a todas las especialidades de la Policía Nacional de Perú Gobierno del Perú El Perú primero de la Policía Nacional de la Policía Nacional ¡Gracias!